Le pidieron a la gran estrella Juana Bacallao que evaluar el inglés de Nayib Bukele y el del Singao, vean esto Un gran aplauso fuerte para él Bueno familia que opinan ustedes de esto, siguen las protestas en Cuba, cubanos protestan en cola de banco al no poder cobrar el sueldo, tenemos hambre La gente se coloca con el cobrar y no cobran aquí nada, en plata, con hambre y miseria Oye pero hace falta la plata compadre, hace falta la plata, estamos con hambre, estamos con hambre, mira estamos con hambre y con de todo, estamos con hambre y con de todo Bueno mis queridas familias, aquí vemos el descontento social, hasta cuando va a continuar esta situación en Cuba, el pueblo tiene que estallar en cualquier momento No pueden permitir que el Singao y su cúpula corrupta se sigan burlando de esta manera del pueblo cubano Tienen que explotar, tienen que estallar y acabar con esta nefasta dictadura de una vez por todas Se debe, se debe atacar a la dictadura, no podemos permitir que bueno todo siga pasando como si nada Como dicen por ahí, quien tenga miedo al precio de la libertad morirá siendo un esclavo y es algo que el pueblo no puede permitirse ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo quiero leerlos a todos en los comentarios Y bueno familia, interés, el activista y expreso político Silverio Portal denuncia el deterioro total de edificaciones debido a la negligencia de la dictadura Buenos días, para todos mis seguidores, vengo caminando por aquí y ayer yo pasé pero hoy voy a hacer esta afirmación Aquí en la unidad de Aragona, al frente, miren la unidad de Aragona ahí, mirenla ahí, se derrumbó una pared Por problemas naturales, es decir que la conllevó a cabeza y el vencimiento de la pared y el empujo del aire y el agua Ya ustedes están viendo la parte de arriba, esa pared que cayó allá arriba, frente de la unidad, pudo ver matado a alguien Menos mal que no murió nadie Porque de esa manera, ustedes ven la cinta que tienen puesta para evitar que la gente pase en París Que se vuelva a caer la pared, frente de la unidad, miren, frente de la unidad Esa misma cosa que están pasando Es la que diariamente, sin verificar contar, sin verificar contar, denuncia De todo lo que ha venido sucediendo dentro de este sistema, miren esa pared, esa explicación Esto es algo que si esa pared hubiera caído, imagínate que hubiera matado una pila de personas Pero bueno, al respecto yo lo que quiero es expresar en este video Que nada puede dejar de hacerse por nada Porque mira lo que sucede, es un monte allá adentro, miren, un monte adentro Y pueden seguir cayendo paredes de esas Y las personas que ya tienen esa enfermedad Y fosas por aquí también, fosas por aquí también Así que esto ya no se contempla Una isla de personas sociales Aquí hay un nivel de degradación tan grande Que para ocultar eso, simplemente la mal oculta No más que la mentira Y se ha venido conviviendo con ella Desde el principio Y se ha caído en esto Que es lo que han caído en esto, miren Esa pudrición Es donde han caído ellos Y caeron en la mierda Ya esto es una pudrición Está viviendo un pueblo Que piensa a morir Si pide por estar con tierra Pertenece a un miento así De los derechos humanos Libertad, hermano Buenas Antes de todo Para todos los mexidores Esto que yo les estoy haciendo muestra a ustedes Que yo les estoy enseñando Donde yo me encuentro Miren esta edificación del tiempo De cuando había personas que querían hacer algo Para dejarle un fruto a la sociedad Por lo cual convivía con ese dinero Aquí esta edificación costó millones Esto costó millones Esto costó millones Esto costó millones Pero miren Lo que ha pasado con el tiempo Si tú te haces cargo de algo Que realmente Cuando se analiza Aquí no te lo dieron Tú tiraste unos tiros Y le quitaste A muchas personas Lo que habían construido Lo que habían hecho Con sus negocios Y demás Siendo cubano igual que tú Tú determinaste Que la ley que había En aquel entonces Tú y toda aquella persona Que entendió Que terminaba ser revolución Y se le dijo al pueblo Que tuvo una revolución para humildes Pero con el tiempo Mira la humildad de un pueblo Un pueblo que vive abandonado En las calles Hace 64 años Que este pueblo Este pueblo está Albergando problemas Problemas y problemas Y problemas y problemas Y el pueblo no sale De esos problemas Y de esas necesidades Porque en realidad Lo que sucede En la isla de Cuba Que esto es una conveniencia Propia De toda aquella persona Que tiene una Una posición En este sistema Como Ramiro Valdez Machado Ventura Y por ir para allá No voy a seguir hablando Que son los que realmente Más quedando Quedan otros más Que no se mientan Ni salen por el televisor Pero por sus ideas Y por sus principios Todavía mantienen Lo que la palabra Que ellos le dieron A Fidel Castro Pero sin embargo Esos padres Que mantienen eso Tienen que darse de cuenta Que una juventud Está muriendo Y ellos están muriendo También en derrumbe Están muriendo En los hospitales Porque no hay que darle Y para hacer una revolución Es una revolución Creada por un progreso Y esperar el momento De quien el que venga Para estar en esta posición Lo coja Porque hay mucho fraude En este sistema Este es un sistema De fraude Un sistema que caducó Un sistema Que es fallido En todos los sentidos Porque nada tiene Este sistema Que ha tenido Para poder mantener esto Si no tiene economía Nunca la ha tenido Cogiste algo Y no supiste arreglarlo Y lo vas a arreglar tampoco Nunca ni jamás Y el que está ahora Requete menos Porque donde estuviste En esos recorridos Que hiciste Que recogiste Son las deudas Que realmente tiene Fidel en esos países Tú fuiste a ventilar Los problemas que existen Que se están incrementando Y no vas a resolver Y no vas a resolver ninguno Porque tú no tienes Para darle Lo que se debe Y el que está cumpliendo Con ese deber Es el pueblo Pero un pueblo Que está muriendo Para cumplir con ese deber Porque el que está resistiendo Esta impotencia cruel Que le han hecho A este pueblo humilde Donde hacen niños Donde hacen niños Y sustituidos Desde que nacen Ya porque están viendo Las madres Que para poder vivir Tienen que hacer el celso Degradarse Hombres que tienen que robar Hombres que son Hombres revolucionarios Pero el sistema Los degrada Porque nadie aquí Quiere tumbar la revolución Ahí lo que queremos Es un cambio Un cambio De sistema Porque esto Ya no tiene Sentido Alguno Esto Fracasó Completamente Y tienen un puesto De un Tienen un Disculpa Tienen A un pueblo Sufriendo En carne viva Y tragando huchos De sangre amargo Libertad Para ese pueblo humilde Han traicionado Un pueblo La indisciplina Creada por ellos A través del tiempo Siempre se ha visto Traidor Es traidor En todo momento Al final Se le quita la máscara Hermano Libertad 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 Y libertad Para el pueblo de Cuba Hermanos Bueno mi querida familia Que opinan ustedes De todo esto Con esto hemos llegado Al final de este video Por favor No olviden Compartir En todas Y cada una De sus redes sociales Dejar un buen like Eso nos ayuda Demasiado Demasiado Activar Esa campanita Porque hay gente Que nos dicen Conchale Pero youtube No nos está avisando Activen la campanita Para que youtube Le avise Cada vez que subamos Un video nuevo Muchas bendiciones Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!